¡Oh, me alegra que estés aquí! Tenemos una grave emergencia. Es tan grande que ni siquiera hay un número para ella. Solo quiere visitar a Boo, ¿cierto? Pero Randall, ese monstruo de maldad, hizo pedazos su puerta y escondió una parte en seis dormitorios diferentes en todo el mundo. En fin, logré rastrear las seis habitaciones, pero necesito que entres en cada una y encuentres la parte de la puerta que está escondida. ¡Espero que me ayudes! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡Tenemos prisa! ¡Tú eres el jefe, el niño, el héroe de esta historia! ¡Así que elige una puerta y empecemos! ¡Tarán! ¡Y adelante! Me gusta lo que hicieron aquí. La colocación creativa del hielo, el piso ártico, un estilo que me gusta llamar... ¡Busca esa parte de la puerta antes de que me congele! ¡Capturaste algo grande! ¡Una parte de la puerta! ¡Oh, no dejes que se te escape! ¡Ahí vamos! ¡Socio, hay aletas! ¡Tabla de surf! ¡Debemos estar cerca de la playa! Tal vez después de que encuentres esa parte de la puerta pueda broncearme, así que por favor, ponte a buscar. ¡La tabla de surf! ¡Desde luego! ¿Puedo decir que me invade una oleada de orgullo? ¡Ahí vamos de nuevo! De repente tengo deseos de tomar un safari. Damas y caballeros, busquen la escurridiza parte de una puerta. Se dice que está escondida cerca de aquí. ¡No tomen fotografías con flash! ¡Por favor! ¡Una ventana! ¡Qué excelente escondite para una parte de una puerta! ¿Quién lo sabía? Pues tú, claro. ¡No! ¡No! Tres menos, faltan tres. No me digas que ya lo habías hecho, ¿eh? ¡Eres experto en encontrar puertas! ¡Lo sabía! ¡Soy muy bueno para estas cosas! Bueno, terminó la pausa. ¡Hora de elegir una nueva puerta! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ahí está la Torre Eiffel! Significa que estamos en el corazón de... Europa en algún lado, creo. En fin, escucha. La geografía no es mi fuerte. Pero lo que sí es mi fuerte es convencerte de que busques esa parte. O como dicen los franceses... ¡Esa parte! ¡El piano! ¡Buen trabajo! O si esto no merece una ovación, ¡no sé qué sucede! ¡Anchor! ¡Anchor! Después de ti, campeón. ¡Qué delicioso rollito de atún! ¡Mira los escondites que hay aquí! ¿Podrá haber algo por ahí? ¡Ah! ¡Eso depende de ti! ¡Ay! ¡Se cayó el escondite! ¡Literalmente! ¡El bionbo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Excelente elección! ¡Hola! ¡Bienvenido a México! Bien, si encuentras esa parte aquí, me sentiré muy orgulloso. ¡Viva! ¡La encontraste en el sombrero! ¡Estoy muy orgulloso de ti, mi amigo! ¡Qué bien! ¿Sabes qué hiciste? ¡Reuniste al monstruo con la niña! ¡Ay! ¡Los finales, me dices! ¡Me conmueven! ¡Oye! ¡Buen trabajo! ¡Guardaré tu expediente por si se presenta algo! ¡Tal vez puedas trabajar con nosotros en forma independiente! ¡Ah! ¿Quién lo sabe? A nombre de Sully y todos en Monsters Incorporated... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.